Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a empezar con los videos de expareja segunda quincena de noviembre ya, expareja o persona especial. Vamos a preguntarle al tarot qué siente o qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, ¿sí? También vas a tener tu carta guía, que bueno, hay arcángeles, seres ascendidos. Vamos a ver qué te da el tarot y bueno, claramente qué mensaje vas a recibir para esta quincena, ¿sí? Vamos a usar el tarot de Marsella, Rider White, Holograma y carta Oshosen. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Ok, Géminis. Si tus alumnos ascendentes de Venus son Géminis, este video es para vos. Conecta, como siempre digo, con el mensaje del tarot, que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otro Géminiano o Géminiana, ¿sí? Vamos a empezar. ¿Qué siente? Vamos a dejarlo. ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Completita lectura, Géminis. ¿Qué siente? Saco con... La misma carta me sale. El 3 de copas, Rider y Oshosen. Miren las diferencias en cuanto a la interpretación del dibujante. ¿Qué piensa? Mucho amor en el aire. ¿Qué hará? Ok. Bueno, vamos a empezar con tu interpretación. Antes quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. A que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streamings, tarot en vivo, no te los pierdas. Activa la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartir este video, Géminis, algún Géminiano o Géminiana que conozcas. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, ¿sí? Voy a sacar tu carta guía. Racial te sale, un arcángel. Arcángel, Racial, para vos, Géminis, para esta segunda quincena de noviembre. Te invito a que busques ese mensaje. Acá te entrego dónde tenés que buscar. Bueno, ahí tenés la data. Arcángel, Racial, ¿sí? Bien, carta guía para vos, Arcángel, Racial. Bueno, vamos a empezar. Los signos fuertemente involucrados en esta lectura. Para persona especial, expareja. Ok. Bueno, vemos el signo de Capricornio, signo de Libra, signo de Leo, Acuario, Géminis con Géminis. Muchos signos de aire, estoy viendo, ¿sí? Puede haber conexión con signos de agua, Pisces, Cáncer. Esos serían los signos. En cuanto a los sentimientos, Géminis. Bueno, estás en momento de celebración, ¿sí? Se nota que estás pasando un momento súper pleno, feliz, donde es muy probable que ya hayas conectado con tu expareja y ya hayas decidido empezar de ser una nueva vivencia, pero bueno, con alguien que te gusta mucho. Y creo que, bueno, claramente todo se fue dando hasta que se logró esto, ¿sí? Para muchos me van a decir, sí, yo ya volví con mi ex. Bueno, todo eso. Conectadísimo a lo que acabo de decir, la lectura. Y para los que no volvieron todavía, yo creo que faltan muy pocos Géminis. Me sale dos veces la carta de la templanza, de la comunicación. Veo un ex que está intentando tener así una conexión, ¿sí? En los sentimientos se ve que sigue teniendo sentimientos hacia vos, pero yo creo que evolucionados, ¿ok? No vas a encontrar a la misma persona que conociste en ese tiempo y espacio. Hay una persona ahora evolucionada que quiere crecer y, bueno, quiere que estés a su lado. Así que si estás empezando a ver a tu ex y tenés dudas de si realmente hay una conexión emocional, es un sí con mayúscula. En cuanto a los pensamientos Géminis. Bueno, para los que todavía no conectaron con sus exparejas o, bueno, persona especial, lo que tenemos aquí, por ejemplo, Géminis, es este arcano mayor de la fuerza que lo que explica es que yo creo que ahora hace falta coraje, ¿sí? Falta muy poco para que esta persona se lance a ver qué onda, ¿sí? Es muy probable que te recontraste al que las redes sociales, que sepa de tu vida. Pero me salen muchas cartas, dos pajes, paje de oro y paje de copa. El paje es el espía del tarot. Y claramente, bueno, nada, también me habla de una persona joven o que se siente joven a tu lado, ¿sí? Que le das esa extra energía para todo, hacerlo todo, todo lo puede, ¿sí? Creo que está claramente muy metido en la conquista o la reconquista. Y hay muchas cartas que me habla de sentimientos, de emociones y de, bueno, claramente animarse. Es lo que esta persona, yo creo que para esta quincena es el último empujoncito, ¿sí? Creo que ya es lo que más quiere, es que estén en la misma sintonía, en la misma vibración, Géminis. Así que, bueno, claramente veo acá una persona que volvió a tener fe. Acciones, bueno, más o menos lo que te acabo de decir. Esta persona, su acción principal es la comunicación. Comunicarse, hablar, chatear, encontrarse, bueno, de acuerdo a las posibilidades que tengas, en fin. Pero yo creo que con tan solo empezar con lo que es la comunicación, no sé, por WhatsApp, etc. Creo que ya con eso van a estar las cosas súper claras entre ustedes, ¿sí? Porque, bueno, vamos a ver las cartas, o yo sé que me salieron, la conciencia, soltar, los amantes. Bueno, estas cartas lo que me dicen es que si quieren que ustedes funcionen ya para siempre, forever, tienen que soltar el pasado una vez por todas, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó? No sé, ya está, quedó ahí. En ese momento tuvo que pasar eso porque, bueno, así el universo lo quiso. Y ahora es una nueva experiencia con dos personas nuevas ya evolucionadas. Ya no son las mismas de antes ni serán las mismas de futuro. Pero en este ahora es cuando claramente se ve una conexión muy fuerte entre ustedes, ¿sí? Dejo esta carta como última, los amantes, es una carta hermosa, la carta Ayosén. También busquen data de las cartas que salen para mi grupo de tarot, que estudia tarot conmigo. Bueno, vamos a dedicarle a Ayosén a full. ¿Y qué otra carta iba a mostrar? Ah, acá está la celebración, que también soy Ayosén. Y, bueno, están recontentas las chicas acá. Bueno, Géminis, te recuerdo acá, tu carta IA, Arcángel Raciel, buscá data del Arcángel, seguro tiene algún mensaje para vos. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá la campanita, dame tu apoyo con un like. Si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web, que es www.supernova-delmediotarot.com ¿Qué más te puedo decir? Mis redes sociales, Facebook, Supernova Tarot, mi fanpage, seguime, dame tu like. Instagram, copate, seguime en Instagram, es supernova, arroba supernova-tarot. Yo subo un montón de interactivos y data extra que te va a servir, que te va a gustar, que te va a complementar tu vivencia espiritual. Así que, bueno, te invito a mis redes sociales. Y, bueno, ya nos vemos, Géminis, directamente para diciembre. Seguro voy a subir interactivos, así que estate atento. Y, bueno, ojalá nos podamos conocer en un vivo. Te mando un beso grande, Géminis. Hasta luego.